La seguridad en la tierra caliente es muy importante para la generación de empleos. Por descuido del gobierno surgieron los grupos de autodefensa y es momento de que el Estado retome la responsabilidad, recalcó el gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo. No desconocemos, reitero, la valentía de mujeres y hombres que se plantaron para hacerle frente a los problemas de la delincuencia en esta región. Eso está claro. Pero el otro paso, eso ya se hizo, el paso que estamos dando es para que el gobierno asuma su responsabilidad. El jefe del Ejecutivo destacó que la descomposición de la seguridad de los municipios michoacanos fue a causa de la corrupción de los servidores públicos que permitieron el paso a la delincuencia. Ni un paso atrás y cero tolerancia a la corrupción y a la complicidad de funcionarios públicos con la delincuencia. Si no hubiera sido por eso, no hubiera prosperado la delincuencia en Michoacán si no hubiera contado con el apoyo de gobiernos municipales y gobiernos estatales. Esa es la cruda realidad. Urioles Conejo señaló que para acabar con la inseguridad se firmó el mando único con los municipios y trabajar bajo el marco de la ley y apegado a los derechos humanos para generar el desarrollo de la entidad. Para Cuasar TV, César Hernández.